sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual te explicaré qué son rota en un teléfono móvil sus pros y sus contras al comprar un teléfono móvil en la mayoría de los casos o casi todas las veces nos fijamos en la marca en la cámara o en la memoria interna y muchas veces basamos nuestra compra en esta última obviamente creyendo que la memoria interna se puede expandir con la ayuda de una tarjeta sd de memoria la cual le ayudará al teléfono a destruir mejor nuestros archivos de hecho eso me ha pasado más de una vez pero en esta última compra me llevo un fiasco dado que lo que no te dicen es que aunque dotes a tu teléfono móvil con una sd en ella no podrás almacenar las aplicaciones que quieras descargar o sea toda aplicación que tú quieras tendrá que ser almacenada en la memoria interna y esto resta capacidad al teléfono y sobre todo lo alentará al saturarse de las mismas la verdad siento que este es un timo por parte de las marcas de celulares además una mala jugada y es por eso que he decidido hacer el rot a mi celular para empezar el rot routing o rotear se le conoce al método utilizado para darte los privilegios de administrador o super usuario un ejemplo de esto lo vemos en el sistema operativo de windows en el cual no te permite hacer modificaciones importantes en el sistema o gestionar descargas si no eres el usuario principal del equipo en android pasa algo similar en la mayoría si no es que en todos los teléfonos esta modalidad de administrador o super user no viene habilitada de fábrica y por ende no puedes hacer modificaciones mayores a tu sistema operativo o en mi caso ni siquiera puedo gestionar en donde deseo guardar mis aplicaciones y archivos en pocas palabras al hacerle error a tu celular estarás ingresando a todos o la mayoría de privilegios de tu teléfono móvil ahora estos son los pros y contras que tienes que tomar en cuenta antes de hacer error a tu celular puedes ser capaz de cambiar el sistema operativo manualmente o modificarlo a niveles avanzados además de tener un control total sobre el sistema de android podrás manipular cualquier archivo a nivel sistema podrás quitar restricciones impuestas por la compañía de servicios celular que uses y desinstalar aplicaciones que solo roban espacio y son instaladas de fábrica además de tener un mejor control de la memoria interna y externa de tu teléfono y disfrutar aplicaciones que requieren el modo rod para funcionar las contras al hacer el rod son que la bueno la primera de todas estas desventajas es que se pierda la garantía de nuestro celular si tú todavía tienes garantía de tu celular y no estás seguro si lo necesitas es probable que tengas que pensarlo dos veces antes de hacer el rod a tu celular otra desventaja es que abrimos ciertas puertas a programas maliciosos que podrían capturar información personal que no quisiéramos que otros tuviesen la verdad es que en toda la web existen páginas donde esto puede pasar y no es exclusivo de android a mi nunca me ha pasado pero siempre me fijo que aplicaciones estoy descargando para estar un poco más protegido si no quieres correr absolutamente ninguno de estos riesgos en tu smartphone es mejor que no intentes obtener acceso al rod de tu celular evita este procedimiento si aún así con esta advertencia estás dispuesto a rotear tu celular te invito a que veas el siguiente video donde rotearemos un LG Sony bueno esto fue todo por el video de hoy si tienes alguna idea de video déjanoslas en los comentarios de este queremos escuchar todas tus sugerencias te saluda tu amigo LegalLove y hasta la próxima un saludo